¡Hola! ¿Qué tal amigos? Soy su amigo y servidor Juan David Alviz, el emperador del gol en esto que se llama Editorial Imperial, donde analizamos todos, absolutamente todos los partidos del Deportes Tolima. Recuerda seguirme en mis redes sociales, arroba juandealvisbentwitter, arroba juanemperador en Instagram, así de fácil. Muy bien, Deportivo Pereira 1, Deportes Tolima 1. Recordemos que la serie se define por penales, 5-4 a favor del Deportivo Pereira. Un partido con mucho que decir, tormenta también el juego de ambos equipos y la disposición de cara al eterno sufrimiento, mejor dicho como me gusta decirle a mí, el camino del penitente que son los penales. Pero bueno, cedo mi espacio y en este caso va a decirles Miguel Ángel Rojas el análisis de este encuentro. Así que, Miguel, adelante usted, denos entonces su perspectiva de lo que fue esta eliminación del Deportes Tolima un poco dolorosa frente al Deportivo Pereira. Bueno, emperador, como usted lo decía, hoy estoy a cargo de la Editorial Imperial aquí, desde la ciudad de Pereira, en el Estadio Monumental Hernán Ramírez Villegas. Hoy Deportes Tolima pierde la posibilidad de jugar su tercera final en el año y de poder revalidar lo que es ser el favorito del fútbol profesional colombiano. Hoy un Deportivo Pereira, luchador, hasta el final le logra quitar una final que tenía casi que en el bolsillo. Hoy Deportes Tolima logró ganar el primer tiempo con un gol de Anderson Plata en el minuto 15. El conjunto pereirano había votado una pena máxima por medio de Carlos Ramírez. Fue un partido vida y vuelta donde ambos equipos mostraron sus cualidades, en este caso Deportivo Pereira más teniendo la pelota, generando acciones en el juego aéreo. Y Tolima buscando la velocidad de sus flechas, en este caso con Julio Hernández y con Anderson Plata. Ya en la segunda parte intenta el Deportivo Pereira cambiar un poco su módulo más ofensivo, pasar de un 4-4-2 a un 4-3-3, cuando mete a Wilfrido La Rosa, a José Valencia y a Brian Castrillón. Eso ocurrió sin antes contarles que aquí hubo un pequeño apagón en el fluido eléctrico que generó la suspensión momentánea del partido. Ya Deportivo Pereira tirado al ataque generó oportunidades importantes donde Álvaro Montero fue la gran figura. Sin embargo, ahora hablamos de lo que fue la actuación también del Deportes Tolima. Tuvo la posibilidad de liquidar el partido por medio de una individual de Juan Fernando Caicedo que terminó rebeldemente en el travesaño. Y ahora también hablamos de lo que fue la reacción inmediata del Deportivo Pereira que atacando y firme a sus valores, creyendo y con convicción, logra conseguir un empate en el minuto 84 a nombre de un ex Tolima. Un hombre de la casa, el hombre nacido en Algarrobo, Magdalena, les estoy hablando de Wilfrido de La Rosa. Hoy le amarga el partido al equipo que lo vieron hacer como futbolista. Lo cierto es que este hombre hace un gol importantísimo de todos los que ha marcado en los últimos partidos y le permitía al Deportivo Pereira poder ir a forzar la tanda de penaltis. En la tanda de penaltis, 10 cobras, 9 cobrados bien y termina Levy Malanta por desajustar para el Deportes Tolima y darle la ventaja. Y Carlos Ramírez que había fallado en la primera parte el penalti que pudo haberle el empate transitorio, termina por cobrar la última acción a 11 metros donde estaba Álvaro Montero. Lo vence y la euforia total de la fuerza matecaña. La hinchada estaba loca, hoy ganando y celebrando su primera clasificación a la final de un torneo de la Di Mayor. Comenten, compartan y coméntenos qué piensan de lo que puede venir para el Deportes Tolima. Hoy los saludo desde la ciudad de Pereira y nuevamente estaremos visitando Planeta Vino Tinto en la cancha.